San Clemente, institución educativa guía siempre a tus alumnos por el bien oh colegio te queremos porque has sido nuestra casa, nuestra vida, nuestro ser entonemos melodías de alegría y cantemos con orgullo tu gran son y a la gente que con esfuerzo fundaron gracias damos por su gran labor en un alto de mi tierra estás plantado y a tu gente le das gran valor atendiendo con honor a tus alumnos y brindando la mejor educación San Clemente, institución educativa guía siempre a tus alumnos por el bien oh colegio te queremos porque has sido nuestra casa, nuestra vida, nuestro ser